Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Nojonás, digo, ¿no es Jonás? Y bienvenidos a Ensalse TV, una imagen que gana de lo alto. Y a nuestro programa estrella, La Más Ratónica, con nuestros mejores predicadores invitados. Tenemos hoy a Wash Money. También a Guille Bien Donado. Y a No Le Pido Rodríguez. Para que nos compartan la palabra de Dios en el día de hoy y usted done. Si usted dona, entonces Dios también le bendice. Recuerda, créale a Dios, siembre y coseche. No hay razones solamente para creer. Atrévete a pactar en este día. Bendice al Señor con tus primicias y todo su año será bendito. De hasta que le duela, créale a Dios. Pero lo más importante de todo, aquí en La Más Ratónica. Plata primero. Bendiciones después. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo Biblia Libre. Hoy vamos a hablar de una pregunta que nos han hecho varias personas. ¿Es correcto o están bien las colachas, las colectas, las vacas, como decimos en Colombia, que hacen por televisión en este famosísimo canal, enlace? ¿Es algo bíblico? Ojo, yo no voy a hablar aquí si es legal o no, porque obviamente cada cual da el dinero voluntariamente y desde esa perspectiva no se les puede culpar absolutamente de nada. Voy a analizar si es bíblico o no. Porque este canal es uno de los más importantes y reconocidos en toda Latinoamérica del cristianismo. De hecho, es el más conocido de todos. Están más de 97 países. Fue fundado en 1998 por Jonás González, pero desde que su hijo, Jonás, también, tuvo el control de enlace, lo convirtió en una mega cadena. Creció de una manera impresionante, exponencial. Están en Portugal, en España, en el norte de África, llegan a todos los lugares, bueno, cientos de países. Una cosa impresionante. Pero, ¿cuál fue el secreto? ¿Cuál fue la clave del triunfo de Enlace TV? Pues simple, las maratónicas. ¿Y qué es la maratónica? Una idea empresarialmente genial. Bueno, no vamos a producir televisión, vamos a estar en un solo estudio, contratamos a un solo personaje, que sea un predicador más o menos conocido en su país, en su región, que tenga algo de credibilidad, y lo ponemos a que nos recolecte dinero para nosotros. También le damos a él, obviamente, lo suyo, porque no me vengan a decir que eso era gratis. Así que, así, de esa manera, fueron conocidos los más herejes que hoy tenemos. Así fue reconocido Cash Luna, así fue reconocido Guillermo Maldonado, incluso Dante Gebel estuvo ahí, Ricardo Rodríguez y otros muchos muy conocidos que han estado y están, les sirvió Enlace como plataforma para darse a conocer a las demás naciones. Y todo, obviamente, recolectando dinero. Llevan años con estas maratónicas en un documental de un canal costarricense. Explican cómo es el negocio. La manera más correcta de que los hombres lleguen a tener riquezas es a través de sembrar y cosechar. La ley de sembrar y de cosechar, de ofrendar y de cosechar, es más vieja que cualquier institución bancaria de este mundo. Padre, haz milagros en las finanzas. Ahora, en este momento, milagro financiero. Dios me habla de un... Cada tres meses hacen maratónicas, son cuatro al año, y con esto sostienen la operación de sobra en todos los países. Por aquí desfilan múltiples pastores, y el líder pidiendo a los cristianos sembrar con 20 dólares como mínimo cada mes por tres meses, o con 100 dólares una única vez. Esta maratónica está buenísima. Gloriosa, gloriosa. Está muy buena, muy fuerte, muy poderosa. Si usted dice créeme para 20 dólares al mes por tres meses, ven ahora. Si usted dice para más o para menos, no importa, pero ven. ¿Quieres esa unción para tu familia? Lo único que tienes que hacer es marcar el número que aparece en tu pantalla. Sí, señores, este negocio es así. Y ellos han ganado millones. Se estima que en una sola maratónica pueden hacer más de 10 millones de dólares. 10 millones. Dame dinero, hoy quiero más. Dame dinero, que no quiero trabajar. Dame dinero. Qué cosa impresionante esa. Y bueno, yo sé. Mire, yo soy locutor y productor de radio y televisión. He trabajado en emisoras de radio y canales de televisión. De hecho, fundé un canal de televisión en Bogotá. Y uno sabe que hay grandes gastos y costos. Y más cuando es una cadena televisiva internacional, vía satélite, etc. Los equipos son sumamente costosos. Las cámaras son sumamente costosas. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay unos gastos. Y es una entidad sin ánimo de lucro. Pero como bien lo dijo el mismísimo Dante Gebel, sería mejor decirle a las personas, vengan, necesitamos ayuda, ¿por qué no nos ofrendan? Que hacerles creer que por sus ofrendas van a ser bendecidos. No lo dije yo, para que no me comiencen a atacar a mí. Escuchen al mismísimo Dante diciendo eso. Lo mismo cuando mezclamos asuntos de dinero. Dios me dijo que usted tiene que pactar. Dios me está diciendo que corra al altar y selle esta palabra con un cheque. La gente va a respetar más. Que digamos, mira, nuestra iglesia, nuestro canal, se mantiene con donativos. Y la verdad que la pandemia hizo que nuestros ingresos bajaran sustancialmente. Podríamos contar con tu generosidad en estos tiempos difíciles. La gente valora eso. Pero no, ellos no lo hicieron así. Ellos se dedicaron a pedir dinero. De las maneras más extravagantes, como cuando Cash Luna dijo que no hay gracia barata. Ahora ojo acá, no hay ninguna gracia barata. Y yo no voy a esperar aquí todo el tiempo por 72 personas. Yo le voy a dar 10 minutos para que todo el mundo entre. Porque esto es sumamente valioso. Pero si la gracia es un regalo, no tiene precio. Así que no es que sea barata, es que simplemente no se nos cobra porque es un regalo. O sea, y así toda esta gente comenzó a manipular a las personas, a hacerles creer que entre más ofrendaran, más pactaran, más sembraran, más cosecharían. Con todo su evangelio de la prosperidad a flor de piel, comenzaron a crear su enorme emporio. Porque como les decía, aunque hayan grandes gastos, de todas maneras lo que ellos ganan con las maratónicas es mucho más de lo que necesiten. Téngalo por seguro. Además, seamos honestos, los espacios televisivos que ellos dan a las diferentes iglesias no son del todo gratis. Eso no es tan sencillo como no lo pintan. Y no faltará el que me diga. Pero ¿cuántas almas ha ganado ese canal para Cristo? ¿Y cuántas ha ganado usted? A ver. Pues yo no he ganado ninguna, ni ellos tampoco. Las almas las trae el Señor, las gana el Espíritu Santo. Él es. Nosotros solamente comunicamos el mensaje, lanzamos la semilla y el Señor es el que da el crecimiento. Así que no me vengan con ese cuento barato de que ese canal ha ganado muchísimas almas para Cristo y que por eso entonces tenemos que aguantarnos que nos prediquen el evangelio mal porque el fin justifica a los medios. No, 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 no. El fin no justifica a los medios. Aquí los medios son erróneos, son antibíblicos. Y el fin no es un fin que consigan ellos por su propio mérito. Las personas vienen a Cristo porque el Espíritu les convence de verdad, justicia y juicio. Entonces, esta empresa familiar, porque hay que decir que esta es una empresa de solo la familia de ellos, comienza a usar a estos predicadores, tiene una especie de negocio socio en donde ellos se dan a conocer. Ellos se hacen famosos y por eso pueden hacer sus emporios, sus megainglesias. ¿Cuánto le deben estos falsos maestros a Enlace? Le deben una cantidad. Gracias a que Enlace los hizo conocidos. Hicieron sus megainglesias gracias a esta cadena, vendiéndonos eso, de siembra y cosecha. Bendice al Señor con tus bienes. Ofrenda hasta que te duela. Cuando la palabra nos dice absolutamente todo lo contrario. La palabra nos enseña a dar con alegría, no hasta que duela. Dios bendice al dador alegre, no al dador que le duele. Pero esto fue un negocio redondo, les resultó. Y comenzaron a ganar millonadas. Y hacían un negocio con sus sedes en los diferentes países donde cada país les tenía que dar a ellos el 50%, según este reportaje de un noticiero en Costa Rica. Y aquí escuchamos también al gerente, por mucho tiempo, de Enlace TV. El convenio o la relación que se tiene va desde el 50 al 60% como de carácter obligatorio ser enviado a la sede central en Costa Rica. Esto se hace a través de bancos internacionales, puede ser bancos en Panamá, bancos en los Estados Unidos principalmente. Por eso es que Jonás decía, dinero primero, cosas después. Primero el dinero, después las cosas. Esa es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Y así la gente comenzaba a dar sus testimonios y comenzaban a decir, sí, yo di aquí y ofrendé porque quería una casa y me regalaron una casa. ¡Wow! Las maratónicas sirven. Sí, sirven para unos pocos. Esto es lo que se conoce como efecto casino. ¿Cuál es el efecto casino? Usted llega a un casino y ve a una persona que gana. Como ve a una persona que gana, inmediatamente usted dice, si esa persona ganó, yo puedo ganar. Por lo tanto, por lógica, usted piensa que las probabilidades de ganar son mucho mayores a las que realmente son solamente porque vio a una persona ganando. En un casino, al principio, dejan ganar a varias personas al mismo tiempo para que los demás se animen a seguir apostando. Eso es lo que ellos hacen. El efecto casino se causa cuando las personas escuchan que el milagro se cumplió para alguien que ofrendó y piensan, si este que ofrendó se le cumplió lo que pedía, entonces a mí se me va a cumplir lo que yo pido de la misma manera. Porque, pues claro, Dios no tiene preferencias. Entonces comienzan a dar y he conocido, he conocido gente que vende las posesiones, la casa, el carrito, las cosas que tienen, que para ofrendar el enlace y para que así puedan recibir más. Claro, aquí juega un gran papel la terrible ambición de las personas. Porque qué pena, esos sí pambiciosos, esos sí cuando les dicen bendición y que Dios prospera y que Dios les da, se les hace agua a la boca, les suda las manos de la ambición. Y estas personas saben muy bien cómo aprovecharse de eso. ¡Venga el dinero a mí! Es mi nuevo show favorito. En pocas palabras, las maratónicas son una versión moderna de las indulgencias que la iglesia romanista cobró durante finales de la Edad Media. Es decir, usted da dinero a cambio de bendición. Eso era lo que Juan Tetzel, ¿se acuerdan? Juan Tetzel, lo que él predicó y con lo que estaba absolutamente en contra Martín Lutero. El don de Dios no se puede comprar. No, señores, nada. Usted no puede comprar una bendición, usted no puede sobornar a Dios. Hechos capítulo 8, verso 18, dice Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ninguna bendición de Dios, ningún don de Dios se puede comprar. Dios es insobornable, qué pena. Dios es soberano, le da al que quiere, como quiere, cuando quiere y porque quiere. Dios no se compromete con nadie que porque le ofrendó, porque le dio cierto dinerito, entonces así lo va a bendecir. Qué pena, pero no. Estamos hablando del Dios, Rey de los Cielos, Creador del Universo y Dueño de todo lo que existe. Pero claro, Dios tiene un Dios pequeñito, un Dios chiquitico, que puede ser fácilmente sobornable. Y esto aplica para todos los que andan hablando de sus coberturas y de que si usted está con mi cobertura, entonces va a ser bendecido, mi unción va a estar sobre usted, la misma unción que yo recibí, la recibirá usted. Hechos acaba de negar eso. Hechos está en contra de esa percepción, de esa perspectiva. Señor, usted puede ofrendar a la maratónica todo lo que quiera, pero no lo haga porque le va a venir una bendición o porque Dios le va a contestar una oración o porque le está pagando una oración a alguien, a un pastor famoso, para que oren por usted. Se convirtió eso en un ridículo, donde le terminamos pagando a pastores famosos para que oren por nosotros. Claro, porque ellos están más ungidos, son más santos y seguramente Dios a ellos sí los escucha, ¿no? Esa es como la lógica que terminamos manejando en todo este asunto. Ay Dios mío, la Biblia enseña que la razón por la cual Dios bendice a sus hijos no es el dinero, sino Jesucristo. Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos bendice en Cristo. No porque le demos dinero o no le demos dinero, y mucho menos porque estemos buscando una sanidad. Entonces las personas comienzan a llamar en la maratónica, estoy enfermo, me duele este diente, por favor, oren por mí. Oran por él y ya no me duele el diente. Y la gente aplaude y el milagro se vio. Y ahora si usted dona 500 dólares, tampoco le va a doler el diente que le estaba doliendo, al igual que esta hermana. Y así comienzan a vender milagros. ¿Qué dice la Biblia sobre vender milagros? Mateo capítulo 10, verso 8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. La gracia recibisteis, date gracia. Para ser aún más claros, tomar este versículo de la traducción al lenguaje actual. Sanen también a los enfermos, devuélvanle la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder de Dios les ha dado a ustedes, tampoco les costó nada. Si este texto no es absolutamente claro para usted, para que se dé cuenta de que definitivamente aquel que le cobra o le pide una ofrenda por un milagro, por una bendición, le está robando. Perdóneme, usted quiere que lo roben. Usted está diciendo, sí señores, vengan por favor, sáquenme todo el dinero que tengo, ya no quiero tener más. Estoy aburrido de tanta plata, por favor, llévesela ya. Es lo que usted está diciendo. ¡Tome mi dinero! Esa es su actitud, porque la Biblia es absolutamente clara. Nosotros oramos por los enfermos, nosotros creemos en los milagros, pero no cobramos por eso. El que quiera dar ofrenda, que la dé voluntariamente porque quiera y si no quiere dar ofrenda, pues no la dé. Igual oraré por su necesidad, igual clamaré al Señor para que lo escuche y lo bendiga. Pero perdón, las bendiciones de Dios no se compran. Perdón, hacer una maratónica, su pretexto de que al llegar su oración será contestada, es engañar a la mayoría. ¿Cuántos de ustedes no dieron dinero? Colóquenlo aquí en la caja de comentarios, colóquenlo, escríbalo. Dieron hace años en la maratónica y nunca pasó nada, nunca sucedió ningún milagro. Porque le aseguro que son muchísimos más los testimonios de personas a las que no les pasó nada, que las que sí recibieron el milagro que esperaban. Ah, claro, y la excusa después es que les faltó fe. ¿Por qué? Es que ellos no tuvieron la suficiente confianza, ¿no? Valiente excusa. Es una excusa. Si solo se trata de fe, entonces ¿para qué el dinero? Si era solamente de con cuánta fe oraba yo, entonces no les daba ofrenda. Mi hermano querido, no se deje engañar. Enlace, enlace para mí es triste. Porque era un canal bonito. Aún hay uno que otro buen predicador que sale en enlace. Pero tristemente se dedicaron a proclamar falsas doctrinas. Intentan mostrarse periodísticamente. Pero uno ve a Jonás González y uno se da cuenta que no tiene conocimientos teológicos y sin embargo sale predicando constantemente, charlando de teología con teólogos importantes, entre comillas. No, mi hermano. Es triste, pero a eso ha llegado. El problema no es tanto la tendencia teológica que tengan. Hay tendencias respetables. El problema real es que estar engañando a las personas, haciéndoles creer que por una ofrenda, Dios contestará una oración. Ese principio no es así. Eso no existe. Si quieres saber más sobre eso, lo dejo aquí en mi video sobre el evangelio de la prosperidad. Para que usted se entere por qué ese evangelio es una mentira. Y la mayoría de los grandes, entre comillas, predicadores de hoy en día no son más que charlatanes y falsos maestros. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y por favor, síganos aquí en Biblia Libre.